Mañana a pleno sol en cataratas, visitantes ansiosos de ver, de tocar, de asombrarse con el colosal abismo del Iguazú, y entre los visitantes la figura del indio, que volvía de otro de sus viajes por distintas ciudades, pero ya de vuelta a reunirse con los suyos, con su raza, a codijarse al dulce amparo de la selva, de su casa, a sentirse libre por los montes sin cercos, sin alambres, y nosotros también volvemos, volvemos siempre, por el mismo camino que nos ha traído hasta aquí y ahora, a la infranqueable e invencible dimensión de la realidad, y que nos escapamos por un ratito, Viajamos hacia el país de los primeros afectos, con el bagaje enorme del Señor presente, pero veloz como un rayo, iluminando el cielo de toda la existencia presente, y en su mar, anclado el enorme barco que carga toda la preocupación del hoy urgente, el barco de los sueños esperanzados, que incrusta su ancla en el mismo sitio del corazón combatiente, que sangra a desgajo ante la encrucijada o carcomido, por el mismo tiempo de lucha hacia la conquista del inconquistable futuro, siempre ausente y lejano, aún en sus periferias, y debemos volver a casa, al reino inmutable, sin las variables del acertijo incierto del futuro invisible, a las travesuras pequeñas, la dulzura del regazo, al domingo cálido con perros por el patio, correrías infantiles, o el rezongo de la abuela, la mesa familiar, tan única, tan blanca, contar estrellas por las noches, es que acaso habrá quedado alguna perezosa para que hoy la encuentre, es que también existe esa realidad, o ese nombre que tienes, o la vida que llevas, surgió de la nada, o no contarás un cuento que oíste de niño a tu niño, que novedad tendrás, sin tu pasado, despierta, que la realidad es nada más que lo que se ve, pero la verdad no obedece a sus leyes, porque la verdad hunde sus raíces en un misterio enorme, un reino donde la realidad es un simple espantajo, y ella, sin embargo, se sumerge en el sinfín del gran misterio, al que tienes que volver, al que volverás, siempre. y y y y y y y y